Bienvenidos aficionados de El Hexatlón México, como ya es costumbre aquí te traemos las últimas noticias de tu reality favorito, y para que no te pierdas de ninguna, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de las últimas noticias de tu reality favorito, y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el vídeo, y que otro tipo de contenido te gustaría ver. Marisol Cortés hace enorme spoiler de Hexatlón al estar y filtra llegada de una auténtica leyenda al reality. Así fue como los atletas del equipo azul revelaron una de las sorpresas más grandes de la escuadra azul. A medida en que se acerca el final de temporada de la sexta entrega del Hexatlón México, se van dando a conocer nuevos detalles de la siguiente entrega del Hexatlón al estar donde algunas de los atletas más legendarios del reality deportivo tendrán la oportunidad de regresar a las playas dominicanas. Hasta la fecha, TV Azteca no ha terminado por revelar al cast oficial que se estará presentando en esta segunda temporada, sin embargo, algunos de los concursantes ya han adelantado que ya se encuentran reunidos con algunos de sus compañeros en República Dominicana y que únicamente se encuentran esperando por el final de la actual temporada del Hexatlón, para volver a brillar en los circuitos deportivos. Gracias a la llegada de los atletas a las playas dominicanas, se filtró accidentalmente un spoiler que adelantó la participación de Evelyn Guijarro en esta nueva entrega del Hexatlón al estar, por lo que la euforia por esta nueva entrega del reality ha ido incrementando en las últimas horas en redes sociales. Evelyn Guijarro si va a Hexatlón al estar y así lo confirmó Marisol Cortés. Marisol Cortés fue quien accidentalmente compartió una fotografía de algunos de los atletas azules que ya se encontraban en las playas del Hexatlón México para su participación en el All-Star. En un costado de la fotografía, se observaba a una Evelyn Guijarro sonriente, confirmando de esta manera, la participación de la joven en la siguiente entrega del Hexatlón. Evelyn no fue la única sorpresa del equipo azul, sino que en la fotografía también se logra observar a Vogel, quien se sospechaba que no lograría superar la etapa final de la sexta temporada del Hexatlón México.